¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué dijimos? ¡No! ¡No más! ¡Ricardo! ¿Qué te pasa? ¡Maldito loco! What's up, YouTube? Hola, queridos amigos. El día de hoy tengo algo muy especial. El día de hoy vamos a probar todo el menú de Shake Shack, amigos. Todo el menú de Shake Shack. Y no necesito abrir esta bolsa, y no necesito tocar una papa ni una hamburguesa para decirte que si en tu ciudad hay Shake Shack, la pruebes. No, esto no es pagado. Simplemente tengo buen gusto y es una hamburguesa deliciosa. Pero el día de hoy tenemos varias opciones que no existen en todas partes. Así que vamos a comenzar a ver qué es lo que pedimos. Tenemos la salsa. A mí me gusta esta pedirla separadita. Tenemos el hot dogcito, que es un poco más pequeño que en México. Creo que en México es mucho, mucho más grande. Por aquí tenemos unas papas. Esto lo he criticado en el pasado, pero dije, hey, ¿por qué no? Démosle una oportunidad. Y decidí pedir una malteada. Esta se llama Black and White. No sé qué significa. Tal vez sea cookies and cream. Tal vez sea chocolate y vainilla. No lo sé. Pero pedimos una malteada. Por acá tenemos una hamburguesa. Vamos a abrirla. Creo que esta es la de champiñones. Es como un champiñón relleno. Creo que tiene queso. Esta es una edición especial que se llama Lockhart, que tiene una salchicha. Creo que es alemana encima. Sí, aún siguen saliendo cosas de aquí. De este lado tenemos, uh, este es un pollo coreano. Estaba muy emocionado por probar esta. Esta en el menú, el secreto de aquí, es que si pides más de $25, lo cual es obvio que iba a pasar porque pedimos bastantes cosas, te regalan esta que es de pollo coreano. Esta es creo que la que más me emociona. Estoy salivando mientras lo platico. Y por último, obviamente, tenemos nuestra cheeseburger clásica. A esta no le fallas. Yo la amo. Yo la quiero mucho. Me encanta. Y creo que es todo lo que viene aquí. Algo que sí criticaría es que, a pesar de que pedimos tantas cosas, solo nos echaron cuatro sobrecitos de ketchup para toda esta comida. Pero bueno, es una bendición tenerla aquí. ¿Y por qué no empezamos a probarla? Ok, amigos, ya tenemos todo en la mesa. Ya les presenté algunas de las cosas que vienen aquí, así que les voy a platicar con qué vamos a empezar. Espero que tengas hambre porque pedimos todo el menú de Shake Shack. Como te dije, pedí esta que es de champiñones. Es un champiñón grande que tiene relleno. Unas papas con una salsa coreana. Estas son especiales. Ya he pedido estas con queso antes y son deliciosas, así que estoy emocionado por probarlas ahora con este aderezo coreano. Pedimos esta que se llama Lockhart, que tiene una salchicha encima. Esta que fue gratuita. Cuando pides más de $25 en esta ocasión especial, es una de pollo coreano. Tenemos este hot dog. Este es el que menos me emociona por lo que veo, pero igual y nos termina sorprendiendo. Nunca sabes. Y tenemos nuestra consentida, la ya tradicional cheeseburger. Obviamente no puedo olvidar nuestra malteada. Se llama Black & White. Realmente no sé qué tenga, si sea chocolate y vainilla o qué fregados, pero estoy emocionado. Así que yo creo que vamos a comenzar primero por la de champiñón. Es vegetariana, así que vamos a ver qué tal. Ok, amigos, la primera que probaremos será esta delicia de champiñones. Esta es la vegetariana, tiene quesito y tiene tomatito. Creo que tiene quesito. Vamos a ver. Wow, me voló la peluca. El relleno del champiñón está buenísimo. Creo que ya la había pedido antes. Creo que una vez me la mandaron por error o no sé qué pasó, pero no recordaba que fuera tan buena. Definitivamente me sorprendió. Es algo muy positivo. Así que puntos para los vegetarianos que también pueden comer algo chido acá. Ok, ya. No puedo esperar. Vamos a probar las papas. Vamos a darle un dipecin en esta salsita coreana. Amigos, siento el poder asiático. Está cremosa, leve, picocita. No me hace extrañar el queso. No sé, como que tiene distintos sabores conforme vas masticando. Creo que hacen una combinación perfecta estas papas. Yo creo que estas papas son de mis favoritas después de McDonald's. Todos sabemos que McDonald's son de las mejores papas fritas que te pueden venir con tu hamburguesa. Pero estas me encantan esta forma. Yo no soy tan fan de las Criscot y estas como las papas a la francesa. No sé, me recuerdan mi niñez. Son crujientes, con sales tan buenísimas. No sé, soy muy fan. Ok, creo que deberíamos de ir con el hochesín. Este compadre no me emociona tanto. Está como quemadito. El pan se ve bueno, pero está flaquito, está débil. Tal vez tenga una salsa o alguna preparación el hocho, pero bueno, vamos a probarlo. Esperemos que nos sorprenda. ¿Quién sabe? El sabor de la salchicha es bueno, pero no es nada del otro mundo. Después de haber probado esta salsa y después de haber probado la vegetariana, la neta, no es nada del otro mundo. Así que me dejó mucho que desear. Ok, ahora la siguiente que vamos a probar es la clásica. Vamos por la clásica. Vamos a dejar estas dos nuevas para después. La clásica es un amor, es una delicia. La clásica es una simple bendición. No le fallas con la clásica. Es buenísima, es increíble. Algo que me encanta es que el panecito no lo rompen de los dos lados. Entonces, literal es como uno de estos panecitos asiáticos que lo cierras como si fuera un taquito. Eso es algo que me gusta muchísimo de la cheeseburger. El panecito está sellado por atrás, como pueden ver. Esa es una de las cosas que me gusta. No se te deshace tan fácil la hamburguesa y que tiene un tamaño normal. O sea, no es un tamaño exagerado, pero sabes que el sabor te va a dar todo lo que pides. Al menos eso estoy diciendo antes de probarla, pero creo que lo puedo confirmar. Antes de hacerlo. Wow, wow. Todos sabemos que existía esta gran competencia entre In-N-Out y Shake Shack. Y hubo momentos en los que yo era team In-N-Out, pero después de familiarizarme con estas deliciosas hamburguesas, me cambié de equipo, amigos. Y ustedes lo pueden ver en mi viaje a Los Ángeles, hice la competencia, pero también algo que le tenemos que dar a Shake Shack es que se ha puesto al alcance de todos los que queremos Shake Shack. Está más cerca de nosotros. In-N-Out está aferrada a quedarse en California y bueno, pues ahí te vas a quedar, pero los que te necesitamos y te queremos Shake Shack, te apreciamos que te acerques a nosotros. Eso es un plus, pero neta, la calidad de tus hamburguesas es buena, es buena. Ahora vamos a probar la Lockhart, la Locoshona Lockhart. Esta hamburguesita lo que tiene es que trae jalapeñito, trae pepinillos, tiene una salchicha en forma de U, podrías decirle, podrías decir que es una U o es un arcoiris de carne. Yo le llamaré el arcoiris de carne. Oh por Dios, estoy emocionado, sí estoy emocionado, estoy nervioso, al chile no tanto, pero vamos a probar esta. Normalmente, y creo que en México, nos encontramos como estos lugares locales en los que te sirven la hamburguesa y arriba trae de que salchicha asada y así, creo que esto es algo en lo que se arriesgan ellos en ponerlo así y la neta, sí lograron que esté rico, no esté súper exagerada, la neta sí me gustó, tiene buen sabor. Tampoco la salchicha no crean que es nada del otro mundo, pero los pepinillos están cortados anchos y es un buen sabor, no sé. Ok, algo que yo he criticado y he dicho, amigo, quiérete, no lo hagas compa, ¿cómo te estás pasando tu hamburguesa que es carne de vaca con helado derretido, güey? ¿Qué chingados estás haciendo? ¿Qué te pasa, loco? Pero hoy lo voy a hacer, no sé, creo que voy a romper mis propias reglas y me voy a pasar esta hamburguesa con un poco de helado. Además, quiero descubrir que es black and white. Me mandó a la mierda, esto me mandó a la mierda, wow. Ok, amigos, esta hamburguesita fue una de las cosas que más me llamó la atención, es pollito coreano, no sé, a mí me encanta como ese sabor del pollo frito, los mejores pollos fritos que he probado, han sido en Corea, han sido en Japón, así que cuando vi esto y supe que podía ser gratis, me exité un poco, me exité un poco, así que vamos a descubrir qué pex. Manches, no puedo creer con esta gordura, pero qué placer. La voy a disfrutar lentamente, la voy a disfrutar lentamente, primero la voy a oler. Pan fresco, pero a la vez calientito, suave, con olor a mantequilla, ese pollo tiene un olor exótico, además con un poco de col, que es crujiente a la vez. Vamos a probarla. Justo en el Corea, mis amiguitos, está Eli. Algo que sí, me hubiera gustado que trajera más salsita, no tiene tanta salsa como pensé que iba a traer, pero me sorprendió, trae un buen pedazo de pollo, yo creo que esta es una de las burgers mejor servidas, o sea, vean, está grubececita, yo la aplasté para darle buena mordida, pero sí está gruececita. Llegó la hora de la verdad, el momento más épico del video, en el cual decidiremos qué es lo mejor y qué es lo peor. Le dimos todo el menú, amigos, hice esto por ustedes, así que espero que ya le hayas dado like. ¿Ya le hice like? Ok. Le dimos todo el menú de Shake Shack y ahora me toca decidir esta gran calificación con un grupo de chefs, expertos, gastronómicos, para decidir qué fue lo mejor. Recuerden que tengo gorditos en la cabeza entre todos decidimos qué pex. Ok, lo peor va primero siempre. Este jocho, Shake Shack, deja de humillarte. Sé que el jocho de México está más rico, pero este, Shake Shack, no te humilles, deja de hacer esto, o sea, todo te sale bien, acá la estás regando, compadre, ¿para qué? Para los curiosos como yo, que decimos, ok, voy a poner el hot dog a ver qué pasa, al chile, no lo haga, compadre. Luego, la neta, no pondría nada en los peores, nada más dejaría en los peores, creo que no. Mi único comentario tal vez sería como, póngale más salsita hasta de pollo, no sean pichicatos, pero todo lo demás es increíble y yo creo que el primer lugar, ¿para qué nos complicamos la vida? La vida es complicada, yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles a la chingada, la vida ya es difícil, tienes exámenes, te cortan, a veces no te llevas chido con tus papás, puede que te hayan atropellado, a veces tu perrito no te hace caso, tu crush no te contesta a los niños, todo está complicado, yo te voy a decir la vida más. Lo mejor que puedes pedir es la cheeseburger, ya que te vayas, está deli. Y al chile me callaron el hocico, sí está bien, sí está bien, pasarte una hamburguesa con una malteada, a veces crecemos y se cambia de opinión. Amigos, neta gracias por acompañarme en esta aventura, fue una total locura, oh si a los probar todo el menú contigo, neta gracias, deli, 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 no estoy solo, así que no crean que me lo voy a tragar yo todo, 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 pero sí le voy a dar otras mordidongas. Dale like al video, suscríbete si quieres ver más, recuerda que tengo otro canal que se llama Héctor de la Hoya y nos vemos en el próximo. Chao.